¿Tienes un hobby? ¿Tienes tiempo libre? ¿Podrías monetizar este tiempo en el que haces lo que más te gusta? La respuesta es sí. En esto consisten los side projects. Mientras haces algo que te gusta, tienes la oportunidad de ganarte un dinero extra, tan solo utilizando tu tiempo, tu conocimiento e internet. ¿Quieres saber cómo? Te lo explicamos aquí, en Webificando, el podcast de Side Projects con Robert Menetray y Avera Fernández. ¡Comenzamos! Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Webificando. Episodio 6, Robert. ¿Qué tal? Bueno, llevamos un tiempo sin hablar, porque hemos estado ya los dos con nuestros proyectos. Sí. Y creo que… Didi. No, digo que ahora vamos al tema. Ahora diremos por qué, pero no lo digas todavía. Vamos a dejar un poco de misterio. Sí, pero yo dejaría un poco de spoiler de… Hoy no vamos a hablar de temas… O sea, vamos a hablar de nuestros proyectos. Sí. Como ya hicimos hace unas semanas, un chichat de todo el episodio es un chichat y el punto se acabó, porque tenemos cosas que contar. Sí, hoy tenemos cosas que contar, pero a ver, tampoco no es… A ver, sí, vamos a mantener el misterio, pero es que en la descripción del podcast lo pone y en el título del episodio pondrá qué es lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, vamos a dejarlo en el misterio. Vamos a creernos que podemos mantener el misterio. Bueno, pero el título tenemos que poner… Esto es un misterio. O sea, el título no diga nada de lo que hay en el título. Ponemos… Ponemos… Tenemos algo grande que contar, pero es un misterio porque queremos mantener el misterio. Y en la descripción, esto es un misterio, loremipsum, loremipsum. Entonces, ¿qué sucede hoy? Hemos estado una semana sin grabar, es decir, hace dos semanas que grabamos el último episodio. ¿Por qué? Primero, porque yo no podía grabar el fin de semana pasado, estaba ocupado con cosas personales. Y a ti te iba bien porque podías aprovechar para una cosa, que contaremos dentro de unos minutos. Nada, unos minutitos, vamos. Primero, hablamos de la siesta inglesa y luego vamos al tema. Sí. Una cosa clara que es, no fue porque fue a Black Frida y estuvimos los dos comprando como cosas, no fue eso, ¿eh? Correcto. No, no, de hecho, yo no he comprado nada en… Bueno, sí, a ver, miento. Bueno, yo empiezo mintiendo. No he comprado nada para mí. Vale. Pero sí que he comprado regalos para otra gente. Pero para mí, este Black Friday, no me he comprado nada. ¿Tú qué te has comprado, Robert? Nada. Lo que estuve mirando son estafas de Amazon de productos de que, ¡ay, sí, ha bajado! Y lo vas a mirar y no, no ha bajado. Es porque lo subieron antes y lo han bajado después. Total, que no me he comprado nada. Porque no me llamaba la atención por el precio que era, no me valía la pena. Muy bien. Pues yo estoy igual. Yo estoy igual. No me he comprado nada, primero porque no necesitaba nada y porque, segundo, hemos estado un mes de Black Friday este año. Sí, cada vez es más raro. O sea, antes de un día, después fue el Cyber Monday y de aquí creo que ya pasamos a toda la semana entera y después a todo el mes, que es el Black November este que han puesto. Pero, no sé, no encuentro el sentido. Correcto. Yo, a ver, si queréis criticar un poco Black Friday, yo lo critico un poco en el último artículo de la siesta inglesa. Sí, es muy recomendable. Bueno, para vosotros no será el último. Es el último porque salió ayer, pero cuando salga este episodio ya llevaré algún artículo más. Pero sí, el artículo sobre anuncios de Navidad empiezo criticando un poco Black Friday. Porque es eso que es todo un mes. O sea, tuvimos el Amazon Prime Day, creo que fue el 15 de octubre o algo así. Y luego hemos empalmado casi con Black Friday y todo noviembre. Sí, Amazon empezó a hacer ofertas o ofertas. A hacer publicidad, creo que fue finales de septiembre o principios de octubre, de venga, es Black Friday y es coño, pero sí falta un mes. O sea, empiezan demasiado pronto y no sé. Y también por lo que he visto con algún cliente no se aprovecha. O sea, al final la gente compra cuando la oferta se lanza el lunes, puedes ir a algo, si es toda la semana, compren el lunes. Después ya el martes, miércoles, viernes, la gente ya ha comprado. No te vuelven a comprar. O sea, no sé hasta qué punto se da la cuenta para la empresa. No lo sé. Yo lo que me sucede es que encuentro a faltar el Friday, ¿sabes? Ese día que tú estás ahí mirando ofertas Flash y te tiras todo el día mirándolas, eso ya no existe, ya no existe, porque ahora no te vas a tirar todo un mes mirando Amazon todo el día. Yo con unos que trabajé cuando trabajaba en una oficina con más gente, habían años que fue en plan de hoy no trabajamos por la mañana, estamos todos buscando ofertas de nuestras cosas a saco ahí, bueno, mirando ofertas. Y era la mañana más improductiva de la oficina de todo el puto año. Correcto. Eso nos pasaba también cuando yo trabajaba en la oficina y luego la semana siguiente eran todo cajas de Amazon. Hubo un año que llegamos a tener todo el pasillo lleno de cajas de Amazon de la gente que había comprado Black Friday. Sí, nosotros no igual, el pasillo lleno, pero sí, compramos mucho. Al final es todo consumismo. O sea, en eso se basa el tema de ofertas y ese Black Friday. No sé. Bueno, que nos vamos del tema también, porque hoy no toca hablar de esto. Correcto. No, no. Hoy toca hablar del misterio que luego nos va. A ver, si habéis escuchado capítulos anteriores, yo creo que ya sabéis por dónde va. Yo creo que ya sabéis que se puede haber cocido. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. A ver, de la siesta inglesa. Bueno, grabamos hace dos semanas, Robert, y creo que te dije que tenía 40 y pocos seguidores en Instagram, si no recuerdo mal. No me acuerdo exactamente qué número, pero si me dijiste que tienes unos cuantos, para llevar poco tiempo, es interesante. O sea, has crecido bastante. ¿Y cuántos tienes ahora? Y ahora tengo 114. O sea, haz más que duplicado en semana y media o dos semanas. Es más que duplicado, correcto. Sí, ahora te voy a decir la cifra exacta, no sé si es 113, 114. 113. Bueno. Venga, dale a alguien un follow y así tengo 114, va. Uy, me está sonando música. No, aquí no se oye. Apágalo todo. Uy, perdón, ¿eh? Es Instagram. Es Instagram. Claro, he abierto Instagram para mirar los followers para vosotros y mira. Bueno, es igual. Esto a lo mejor lo corto, a lo mejor no. Ya veremos. Pues eso, 114 seguidores de Instagram. 113, perdón. Si a alguien le da, va. Ya llegamos a los 114. Y tengo que decir que casi la mitad es gente que yo no sigo desde mi cuenta principal. Personal. Desde mi cuenta personal. O sea, te han encontrado de forma orgánica, entiendo. Exacto. Y en Twitter, pues tengo ya 40 seguidores, Robert. 40. Que no está mal. Te tengo envidia porque aquí es de forma orgánica. O sea, sin meter un dúo. No sé cómo lo haces. O sea, lo haces muy fácil y no sé cómo... Te quiero copiar y no sé cómo. Bueno, a ver, te voy a explicar varios truquillos que he ido haciendo que es posible que no sean los mejores trucos, pero me han funcionado. Entonces, primera cosa, me he puesto a seguir. O sea, primero sé cuál es mi target en Instagram y en Twitter. Tengo dos targets diferenciados, ¿vale? En Instagram me he centrado en guías turísticos y profesores. Es decir, personas que se dedican a enseñar inglés en Instagram y personas que hacen tours turísticos, ¿vale? Es decir, que por Instagram muestran cosas de Inglaterra y tal para españoles o latinoamericanos. Y en Twitter me he centrado en periodistas. Es decir, personas que explican qué sucede en Reino Unido para medios españoles o hispanos. Bueno, hispanos. Para el mundo hispano, básicamente. Entonces me he centrado en estos dos. Entonces me he puesto a dar follow a aquellas cuentas que me parecían interesantes y muchas me han hecho follow back. Eso es lo primero. Aquello que dije de ir poniendo me gustas y que la gente vaya recibiendo notificación no funciona. Lo que dije en el episodio 5, creo que lo dije en el anterior. Eso no es suficiente. Hay que seguir. Entonces he puesto a seguir a esa gente en Instagram y luego en Twitter a otro tipo de gente. Luego he estado mirando y en Instagram lo que te ayuda el algoritmo. Ya estamos con el algoritmo. Sí. El algoritmo te ayuda si tú interaccionas. Es decir, si tú comentas a la gente, das me gustas, te hacen comentarios, tienes mensajes por privado, haces stories. Todo esto, todo lo que haces, todo lo que haces, que sea que mantengas a una persona un tiempo más dentro de la aplicación y que no se salga de la aplicación. Instagram luego te ayuda con el algoritmo. Y esto en Twitter, ¿no? O sea, tengo dudas. La primera es ¿por qué sabes el target o cómo los he encontrado el target? ¿Y por qué es distinto en Instagram y en Twitter? Y no es el mismo. Vale. Vale. Entonces yo lo que he pensado en mi cabeza que puede ser que no sea correcto y que esté teniendo una mala estrategia, pero bueno, de momento he decidido por esta estrategia, es Instagram es más visual y Twitter es más escrito. Entonces me he centrado en Instagram en la gente que hace cosas visuales, que son tours turísticos, enseñan paisajes, enseñan edificios, enseñan... o sea, es todo visual. Y gente que es profesor inglés hacen stories, hacen lives. Entonces todo esto es visual. Y en Twitter me he centrado en los que hacen noticias, que son escritos. Vale. A ver, no sé hasta qué punto es bueno o malo porque tampoco creo que tú dominas más del tema de redes que yo. O sea, yo soy un patata para estas cosas. Pero los de Instagram también tendrán en Twitter, digo yo. O sea, también los puedes atacar como target objetivo, ¿no? O no. O no sé. Sí, podría hacerlo, pero todavía no he llegado a ese punto porque tampoco no tengo tanta tanta gente como que me cambiaría tanto la balanza, ¿sabes? Vale. Mi idea es que Instagram y Twitter sean contenidos diferentes. Es decir, que tú, por ejemplo, como persona que no eres ni guía turístico, ni profesor, ni periodista, sino que eres una persona normal que te pueda interesar la siesta inglesa, me puedas seguir tanto en Twitter como en Instagram y no tengas contenido cruzado. Que tengas contenido variado. Sí, que no es duplicado, que no es el mismo en todas partes. Que no te aburres de ver una cosa y después aquí ya lo he visto, lo paso por arriba porque ya lo he visto antes. Exacto. Lo veo bien. Entonces, al final, Twitter no lo he mirado tanto, pero Instagram, lo que he visto es que Instagram te premia si tú generas contenido que hace mantener a la gente dentro de la aplicación. Vídeos, stories, todo esto que parezca una tontería, luego el algoritmo te premia. Aquí quiero meter un tip. Es muy similar a YouTube esto. Bueno, yo en su día probé un poco de YouTube, que me fue una mierda, pero lo que me informé un poco fue que los vídeos que mejor se posicionan son los que hacen que la gente se quede más en la plataforma. No viendo tu vídeo, sino que de tu vídeo saltan a otro y de ese saltan a otro y de este a otro. Con lo cual haces que la gente pase mucho más rato dentro de la plataforma de YouTube. Y eso YouTube, pues, lo valuda y te posiciona mejor. Y entiendo que Instagram es lo mismo. Al final, lo que quieren ellos es que pases mucho tiempo en su plataforma. Y no sé si Twitter entiendo que es lo mismo o no. Twitter no lo sé. Eso ya no lo tengo tan mirado. Supongo que a lo mejor sí, pero... Bueno, ahora han sacado las fleets, que son como las stories. ¿Eso qué es? Entonces, ¿no has visto en Twitter, Robert? No. Que yo soy un negado para redes sociales. Aparte, no tengo el tiempo para estar todo el día en redes. Ahora, cuando vas a la home de Twitter, te aparece arriba como unas redondas que son como los iconos de la gente y con un círculo de color azul alrededor. Entonces, tú le das allí y te sale como en la pantalla como algo que pone la gente. Eso es una story. En Twitter se llama Fleet. Vale. Entonces, esto en Twitter no existía hasta hace una semana o dos semanas. Es completamente nuevo. Entonces, tú, por ejemplo, puedes poner un post, un tweet. En el caso de Twitter, puedes poner un tweet y luego puedes compartir ese tweet a través de Fleet para que la gente lo tenga en arriba. ¿Dónde dices que sale esto? Porque no lo veo. O sea, en la home. En el inicio. Sí, pero me parece que tiene que ser la app de Twitter. La app del móvil. ¿Ves? Yo no tengo app. Yo solo tengo de escritorio. Ah, claro. Entonces, claro, ahí quizás no te sale. Creo que solo sale... Sí, mira, he entrado yo en lo que es el ordenador y no sale. Solo sale en la app del teléfono. Bueno, supongo que si de Sintesa y la gente lo usa mucho, lo van a meter también en la web, en escritorio. Quizás. Entonces, lo que es las stories y tal es un poco como TikTok. ¿Sabes que te van sucediendo cosas una cosa detrás de la otra? Bueno, o sea, quieren que te quede en la plataforma. Exacto. Las stories ayudan a que la gente se quede en la plataforma. Y es como contenido extra. Porque generas como doble contenido. Si haces posts por un lado, stories por otro, al final estás haciendo doble de contenido. Vale. Bueno, pues cuando salga en escritorio ya lo miraré. O sea, yo paso de tener la app porque es que no tengo tiempo. O sea, el poco tiempo que le dedico es más para tema profesional que no para estar en redes. Tú, Averly, me conoces. Yo, Facebook, hace años que no entraba. Twitter, lo mismo. O sea, la cuenta de Facebook me la creaste tú con otros amigos porque yo era incapaz de crearme una cuenta en redes. Te tuvimos que crear una cuenta de Facebook para hacer la broma. Sí. Y mira, al final te la quedaste. Bueno, he visto que has entrado hoy en Facebook. Sí, porque por el tema de... ¿Tú tienes que hablar más cosas de la siesta o ya pasamos a lo mío? No, eh... ¿Qué vas relacionado? Ah, creo que no tengo nada que hablar de la siesta. Bueno, si no ya me cortas. Entonces, si quieres ya, aprovechamos este enlace para saltar a lo tuyo. Así que, de Facebook, vamos a lo tuyo. Me he metido en Facebook porque, a ver cómo... A ver, temas varios. Lo primero, hace una semana y algo acabé publicando webcasters, la plataforma ya hecha con Drupal, por supuesto. Antes era una página, una landing hecha con cart y, claro, la programé en local, o sea, en mi máquina física, en mi ordenador. Todo funciona bien, lo testé. A ver, lo testeo también. Y lo subí a la producción, o sea, al servidor que estoy pagando, que son tres dólares y pico al mes, que es muy barato. Y, bueno, diré bajada de cart. Y redirección, el dominio apunta ahora a la plataforma hecha en Drupal. A ver, un momento, Robert. Es que lo has dicho muy de pasada. ¿Has publicado webicaster? Sí. He publicado webicaster. Haz una pausa, porque así te puedo poner unos aplausos o algo. Venga, di. He publicado webicaster. Webicaster está publicada. Venga, aplausos. Muy bien, muy bien. La publiqué, o sea, se publicó la web, estaba vacía, sin contenidos, pues, claro, es una plataforma que depende de usuarios. O sea, el contenido no lo creo yo. Tenías dos usuarios. Bueno, sí, tú y yo, básicamente. Lo moví un poco por, no digamos redes sociales, sino por algunos chats de Nintendo que tengo yo, que conozco algunos podcasters. Y había gente que de feedback bueno, pero al final era, como es para hacer entrevistas, no todos los podcasters lo tienen que usar. Que lo encuentro lógico. Bueno, de ahí me salieron dos que se registraron y que quedaron allí, bueno, dieron de alta su podcast allí. Lo moví también un poco por redes sociales. Y soy muy pésimo haciendo esto, no como Abel, que lo va a hacer muy bien con la siesta, y no entraba nadie. O sea, sí, alguno me seguía en Twitter, pero nadie entraba en la web para darse de alta. Y como estrategia también de marketing, yo no tengo tema orgánico. Lo que he hecho es, vale, meto publicidad. En este caso, para hacer pruebas, porque esta... esta Site Project también la quiero usar yo para pruebas mías. En vez de meter publicidad en Facebook, que ya lo había hecho en algún otro proyecto, la quiero meter publicidad en Twitter. Pero, usando el pixel de Facebook, esto para quien no lo sepa, tú puedes meter un... Igual que hay el Google Analytics, que pones un código en tu web y sabes las visitas que tienes, y a partir de aquí puedes saber de qué país vienen, qué edad tienes, si es un hombre, si es mujer, y temas de estos, que Google lo sabe todo al final. Puedes poner algo muy similar de Facebook. Y no es solo para estadísticas, sino que esto lo vinculas con anuncios y puedes decir que... A ver, por ejemplo, anuncios de Facebook, lo voy a mostrar solo a mujeres de 40 años, por decir algo, o lo interesante aquí es, si tengo estadísticas de mi web, vinculo las estadísticas y digo, solo mostrar anuncios a gente parecida o a gente que ya ha visitado mi web. Eso se llama remarketing y básicamente es muy interesante, sobre todo porque cuando tienes una web de e-commerce, por ejemplo, de un carrito, la gente que añadió un producto al carrito pero no lo ha comprado, pues bueno, le envías un mensaje, no le envías un mensaje, le metes publicidad de, hey, tenemos una oferta, has abandonado el carrito, haz clic aquí y acaba comprando el producto. A ver, un momento, Robert, tú no sabes, o sea, tú en verdad, tú como administrador del sitio, no sabes que tal y cual, tal persona con nombre y apellidos, se ha dejado el carrito lleno. Simplemente tú creas una especie de regla que cuando esto suceda sea el propio Facebook que lo administra y le muestra la publicidad. Sí, estos son como, a ver, Facebook lo sabe, tú no. Exacto. O sea, yo como usuario he registrado de Facebook con la cuenta abierta en Facebook, estoy navegando por internet. Con lo cual, cuando yo en mi web, o sea, en la web de alguien está puesto el código de Facebook y yo entro en esa web, Facebook sabe de que yo tengo mi cuenta abierta, he entrado en esta web que me está vinculando con Facebook, con lo cual Facebook sabe que yo como usuario, como persona, con mi mail, he entrado en esta web y además, si esa web está bien configurada, se le marca con eventos, pues, yo qué sé, ha visto el producto, el producto se ha añadido a la cesta, el producto ha sido comprado, o el usuario ha sido registrado en la plataforma, o temas de estos. A mí lo que me interesa ahora mismo para mi, para web y caster, es visitas de usuarios, o sea, el usuario ha visitado esta página o esta otra, en mi caso es la gente que visita la página de precios, por ejemplo, y también la gente que se da de alta y se registra en la plataforma, con lo cual, si alguien ha visto la página de precios, pero no se ha registrado, en un futuro, como tengo estos datos, puede ser publicidad enfocada a estos usuarios. Bueno, tú no tienes sus datos, simplemente que el pixel de Facebook lo va a detectar y luego le pondrá publicidad. Facebook tiene estos datos y yo puedo usar estos datos para enviarle publicidad a esta gente enfocada solo para esta gente. Exacto. El coste de adquisición, o sea, el coste de anuncios me sale mucho más barato y está mucho más enfocado el anuncio. Exacto, o sea, que no es penséis que Webicaster se dedica a recoger datos vuestros, sino que es porque es Facebook el que los recoge y los anunciantes de Facebook utilizan esos datos que siempre están en Facebook para crear las reglas para hacer un mejor targeting en la publicidad. Sí, y esto lo hace en el mundo online, en temas de e-commerce, se hace muchísimo, pero muchísimo. De esto, bueno, no tengo mucha experiencia, pero sí que he tocado un poco y lo que no había tocado es una cosa muy similar pero que se hace en Twitter, que también Twitter también tiene su propio pixel y lo que he usado aquí es para hacer las pruebas yo porque me interesa es, vale, pues en Twitter pago publicidad, llevo gente de Twitter a mi web, que te adelanto que, bueno, me ha salido un poco entre no barato pero tampoco caro, o sea, me he gastado 10 euros en taller y hoy que hice la prueba y claro, con 10 euros me han llegado, creo que eran 4.000 o 5.000 personas no, eran 5.000, pero te lo digo porque no me acuerdo de memoria, creo que eran 5.000 el primer día y 5.100 ayer y 2.000 hoy me han llegado. Dentro de Twitter. No visitas, visualizaciones de anuncio, ¿vale? Exacto. No visitas a la página. De allí, como en este caso el anuncio son de coste por clic, solo pago por la gente que hace clic, no de visualización de anuncio. Clic al enlace de Webicaster. Clic al enlace que está en el anuncio, con lo cual son gente que ha visitado mi web. Bueno, total, que con 5 euros he obtenido más o menos de media por día, unos 25 clics, unas 25 visitas. De 25 visitas al día se han registrado, lo mire antes de entrar hoy, creo que eran 5 usuarios registrados, de los cuales un par han creado su podcast o su perfil de usuario. A ver, no son números bestiales y he tenido que gastar 10 euros en publicidad para hacer esto en Twitter. La ventaja de esto es como tengo también el pixel de Facebook, si en un futuro quiero hacer anuncios en Facebook, tengo estos datos de Twitter, o sea, sé que este usuario que seguramente tiene una cuenta en Facebook y otra en Twitter, el tipo de usuario será el similar, o sea, puede ser remarketing a gente similar, gente con gustos similares que Facebook interpreta, que yo que sé, son hombres de entre 30 y 50, que les gusta el podcasting, que les gusta la radio o temas de estos. O sea, automatizas el tema de saber a qué audiencia le metes anuncios. ¿Y a ti no te interesaría LinkedIn para atacar a gente que hace podcasting? También, sí. Me he metido en Twitter porque, por lo que he visto, mucho podcaster, casi todo tiene Twitter, algunos tienen LinkedIn y algunos tienen Facebook, pero hay muchos que no tienen ni Facebook ni LinkedIn, tienen Twitter y ya está. Claro. Lo que he visto también que no me queda claro, a ver si tú tienes idea con esto, ¿a qué me enfoco más? ¿A lo que es a la persona física de podcaster o al Twitter del podcast? Vale. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Tú y yo tenemos Twitter y aparte, webificando, tienes Twitter. yo lo que haría es, por ahora, me centraría a aquellos que esos podcasts siguen. Es decir, por ejemplo, imaginemos un podcast famoso que es TribuCasters, ¿no? Que es un podcast para podcasters. Pues ese, la gente que sigue a TribuCasters es probablemente podcaster. Sí. Entonces, tu target sería gente que sigue a TribuCasters. Sí, aquí hay un par de cosas que no he contado también. Como estrategias que me dijo Abel es, vale, pues, haz follow, o sea, tú sigas gente y alguna gente te va a reseguir a ti como respuesta. Para encontrar yo podcasters, lo que he hecho es, aparte de buscar el hashtag podcasting y cosas de estas de podcasters, he visto, bueno, los que conozco yo de tema, por ejemplo, TribuCasters o Emilcarro, lo que se llama los metapodcasters, o sea, podcasters que hablan sobre podcasting, como TribuCasters en este caso, vale, pues miro su perfil de Twitter, después miro si tienen listas, porque en Twitter puedes tener listas propias y en algunos casos tienen esas listas y está separado gente a la que siguen y en concreto si son de eventos de podcasting, si son empresas de podcasting o temas de estos. Total, me he suscrito a estas listas y he ido haciendo follow solo a la gente que creo que son o de podcasting o podcasters que hablan sobre podcasting, que son los que más me interesan a mí. Y para tema de publicidad que es lo que no domino de Twitter, pensar que podría ser publicidad enfocada a gente que sigue a, o sea, por ejemplo, puedes decir algo TribuCasters, digo que solo quiero mostrar publicidad a gente que sigue a TribuCasters, pues no lo he encontrado, lo que puedo hacer es gente similar a, o sea, si pongo TribuCasters me saldrá gente similar a ellos, que también no está mal, ¿vale? Y que te puede servir. Sí, de momento, como llevo dos días con las pruebas, estar haciendo pruebas básicamente este fin de semana solo para hashtags, sin tener en cuenta las cuentas de usuario. Claro. Para después, el lunes, seguramente, o hoy por la noche lo cambiaré, para enfocarlo solo a usuario, o sea, gente similar a, de BoCasters, de Milgaard, temas de estos, para comprobar la diferencia, sobre todo de coste, porque quizá el coste por clic es más elevado, pero bueno, me reporta que hace más, o sea, hay menos visitas de visualización del anuncio, pero hay más clics en el link. Total, que el tema de anuncios de Facebook, Twitter o Linkedin o todo es lo mismo al final, es todo matemáticas. O sea, has de intentar enfocarte mucho en un nicho, intentar que te salga lo más barato posible, y si hay palabras clave o alguna opción que te hace que sea más barato, pues úsala. Pero para hacer esto tienes que hacer miles de pruebas, o miles no, pero unas cuantas pruebas sí. Y probar A, B, y a ver cuál es la mejor. ¿Has probado atacar gente que hizo tweets sobre el día del podcast? Algunos sí, pero también, aquí tengo otro problema, otro problema, que no sé cómo enfocarlo. Hay podcast, podcasters o podcast, que tiene muy poca gente que les sigue, con lo cual, si tú les sigues, la notificación se atoma más a pecho y te acostumbran a hacer algo, a hacer retweet, a seguirte... No, me refiero en el targeting de publicidad. O sea, que tú... No, en publicidad no lo he tenido en cuenta aún. Vale, pues porque, claro, toda la gente que debió utilizar el hashtag del día del podcast, seguramente son o podcasters o gente que puede ser podcaster, o gente que podría estar interesada en ser entrevistada en un podcast. Sí, por ejemplo, un hashtag que tengo puesto ahora es podcasting o podcast, ¿vale? Pero claro, ese hashtag se usa para gente que tiene podcast o para gente que los escucha. Exacto. Que no es podcaster, que es gente que no me interesa. Yo creo que ese es uno de los motivos por lo que tengo tantas visualizaciones de anuncio y tan pocos clics. Exacto. Entonces, yo atacaría estos que son más nicho, que no tienen tantos seguidores, pero que sabes que son gente que le interesa. Y yo creo que el día del podcast, yo atacaría ese. Sí, también otra prueba que quiero hacer es dejar un día solo de, o sea, hay distintos tipos de anuncios en Twitter por lo que he visto. El que he puesto yo es de URL a una web, que lo que quiere es que la gente haga clic al link para irse a una web. Hay otro que es, yo lo que quiero es interacción con mi tweet. Al final, los anuncios que metes en Twitter están bastante bien pensados, no es como Facebook. No son anuncios o no lo parecen al menos, son tweets de X usuario que tú los destacas. Pero pone sponsor, ¿no? De abajo o no? Sí, pero casi no, como que no se ve mucho. O sea, en Facebook le metes un banner que hay. En Instagram es lo mismo, ¿eh? En Instagram se ve pequeñito, sponsor. Claro, eso está muy bien porque hay gente que no se da cuenta. O si se da cuenta, menos no es un contenido tan a saco, o sea, no es un banner como en Facebook. ¿Vale? Yo lo veo bien, básicamente. Hola, gente, estamos a mitad de podcast. Gracias por escucharnos. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, dejádnoslo en la review que nosotros os leemos y si nos queréis dejar las cinco estrellas nos haréis muy felices. También nos podéis contactar mediante la web en webificando.com. Vais allí, clicáis en contacto y allí nos escribís. También por Twitter. ¿Dónde? En twitter.com barra webificandop. Sobre todo, P al final, que es la P de podcast, el podcast de Side Project. Gracias por escucharnos y seguimos atentos que lo que nos explica Robert se está poniendo muy interesante. Hay un tipo de anuncio que lo quiero probar que es que potencias las interacciones. O sea, lo que mides, lo que, a ver, como digo, en las plataformas como Facebook o Twitter, yo, por ejemplo, lo dejé correr ayer y el coste de adquisición de ayer eran 20 céntimos por, el coste de clic eran 20 céntimos. El de hoy son 10. Ha optimizado. Las redes, por tecnología esta de inteligencia artificial o lo que sea, optimizan el coste. Porque, claro, tienes que dejar allí que erre un poco, o sea, que vaya trabajando. No es ponerlo y en una hora ya está optimizado. Y en Facebook pasa lo mismo, tienes que dejarlo unos días. Esto lo digo porque se optimiza en base a lo que el anuncio se dedica. O sea, si el anuncio enfocado a coste por clic de anuncio desde el link a una web, se optimiza para hacer clic en el anuncio. Si se optimiza para que la gente haga me gustas o retweet o cosas de estas, se optimiza para que más usuarios hagan clic en el me gusta. Si mucha gente hace clic en el link, Twitter dice esto no me interesa, lo que quiero es que hagan clic en el me gusta. O sea, depende del tipo de anuncio que hayas marcado. Y en mi caso, lo que he visto es que aunque lo he marcado para que la gente haga clic en el link, hay bastante gente o bastante, unas o cuantas, que no se han registrado en la plataforma pero sí que han dado clic en retweet, en me gusta y tal. Que supongo que es gente del podcasting, o sea, que escucha podcast pero que no tiene un podcast, supongo yo. Pero también me interesa que esta gente me haga retweet, o sea, hacer ruido así creo que es bueno. Cualquier interacción es buena porque piensa que cuando tú das me gusta a la gente que te sigue le sale tal, le ha dado me gusta a esto. Pues lo que quiero probar es en vez de enfocarlo a llevar gente directamente a mi web es en hacer ruido en la red social aunque sea pagando al menos porque yo no tengo el tiempo que tienes tú de... Te puede salir más caro, ¿eh? Lo que quiero mirar es cómo de caro me sale. O sea, si el coste de... Metiendo 5 euros ¿a cuánta gente llego? ¿Vale? Claro. O sea, metiendo 5 euros ayer llegué a 5.000 personas que vieron el anuncio después solo 25 sin un clic, ¿vale? Pero metiendo 5 euros enfocado en interacciones ¿a cuánto equivale? ¿A 5.000 personas también? ¿O a 150? Porque es mucho más caro, no lo sé. Bueno, más que nada que os quede claro que es hacer pruebas. Cuando pagáis pruebas para publicidad es muy barato en Facebook, Twitter, 5 euros al día o lo puedes bajar y poner 2. Bueno, pues haces pruebas y además es bastante inmediato ves en un día si esto va bien o va mal. Yo lo encuentro muy útil. Comparar con la tele o periódicos que esto era la ruina en su día. Bueno, por eso me estoy metiendo aquí también para probar yo si me sale a cuenta y en un futuro a algunos clientes recomendarle más de ese tipo de usuario quizás mejor meterlo en Facebook o mejor en Twitter o mejor en Google Ads que también lo toque en su día y bueno, básicamente es para probar cosillas. Yo lo que he visto, Robert, tío, es que has dado retweet, creo que fue ayer, a un tweet en inglés. Sí. Cuando hagas eso, yo lo que hago que pongo 2 o 3 puntos importantes traducidos al español. Vale. Porque, primero, mi target es que habla español como el mío como el tuyo y segundo, porque estás generando contenido, ¿vale? En verdad no estás generando contenido porque el contenido lo ha generado el otro. Vale, aportas valor. Pero aportas un valor aparte del retweet porque si tú haces un retweet a mí me sale bla 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 ha escrito un tweet pero si tú haces una mención a mí me sale webicaster lo que tú has escrito y luego debajo lo que haya escrito el otro que tú has retwiteado. Vale, yo soy más negado en redes sociales. O sea, a mí me encuentro interesante el artículo de no sé quién pues lo retwiteo y ya está. Y no se me ocurre poner un texto encima que pongo un... Es interesante pues tampoco sé mucho más que poner. Yo lo que hago es cuando el tweet es en español lo retwiteo directamente. Y en inglés lo traduces una parte le pones un resumen al menos un cortito. Pero yo lo que hago por ejemplo que en tu caso es diferente pero yo lo que hago es pues cojo noticia una noticia a la BBC que me interesa. Entonces cojo me leo la noticia busco dos o tres puntos importantes que no tienen por qué ser el mismo que hayan puesto ellos en el tweet que pueden ser diferentes y los pongo en castellano. Es decir que tú puedas entender más o menos lo importante de la noticia sin tener que acceder a la noticia. O sea no simplemente traduzco el tweet de la BBC La noticia tiene que ser cortita para que te encaje en un tweet solo pero vale cojo la idea de aportar algo de valor no solo hacer un retweet a saco que es lo que hago yo hacer algo más poner algún texto una frase exacto y poner un poquito más de lo que ponen o algo diferente quizás no es más en cantidad pero sí algo diferente de lo que pone el tweet original en inglés. Vale un tema comentar también que Abel ya lo sabe porque justamente me lo archivo él como yo cuando di de alta en Twitter el webcast y bueno lo dejé medio muerto porque estaba programando la web publico la web voy a Twitter empiezo a seguir a gente a saco bueno me dijo Abel de que cuando seguí creo que no sé si te seguí a ti Abel o a cista inglesa me dijiste de que no saltó la notificación de que bueno que le di a seguir y creo que es porque fui demasiado a saco o sea se ve que hay gente que recomienda no dar a más de 20 personas en un día el botón de seguir si le das a más de 20 Twitter dice de que donde vas flipado que esto es un bot así que cuidado porque bueno se ve que hay gente que no recibe la notificación cuando yo lo sigo vale y a tenerlo en cuenta que en vuestro caso es que a ver voy a dar unos cuantos números vale Robert a ver yo la siesta inglesa que hace casi un mes que existe vale sigo a 85 cuentas 85 vale vamos a ver Webbycaster Webbycaster que hace una semana que existe una semana una cuarta parte de lo que existe la siesta inglesa 135 following o sea tú sigues o sea Webbycaster sigue 50 cuentas más de lo que sigue la siesta inglesa cuando llevas una cuarta parte del tiempo que lleva la siesta inglesa yo te digo que estuve la primera tarde y parte del día siguiente después cuando tuve un momento a saco siguiendo a gente de podcasting claro creo que fue una cagada y eso Twitter te ha penalizado entonces hace que cuando tú sigues a gente no le salte notificación de tal te ha seguido que era justo lo que te había dicho oye si sigues a gente les va a salir la notificación y van a saber que existes que por eso lo hice básicamente que me sirvió o sea hay gente que de allí me ha seguido también no sé cómo hay gente que me ha encontrado que yo no los sigo y me han dado a seguir ellos que eso es bueno y esto fue antes de pagar publicidad o sea yo pensaba de que bueno de algún retweet que he hecho o de lo que fuera sí porque piensa que que cuando tú sigues a a cierta gente y esa persona también sigue a esa cierta gente pues Twitter piensa oye pues quizás a A le interesa a B porque siguen más o menos a las mismas gentes entonces al B le dice como recomendado es que a veces te sale a quien seguir pues le saldría ahí Webicaster porque seguís a un público parecido en eso no había caído que sí que te sale de toda persona sigue a esta otra y te sale como una recomendación de quizá te interesa vale pues seguramente vienen aquí no había caído en esa opción exacto exacto bueno más que nada esto lo comento de que sepáis de que si le dais a seguir como yo a medio Twitter o no medio pero a mucha gente de golpe Twitter dice cuidado que esto tiene pinta de bot y a ver no me han bloqueado la cuenta no me ha salido ninguna alerta ni nada es solo de que me di cuenta porque me dijo Abel de que no le salió la notificación de que yo le seguía y como yo soy un enfermo en la siesta inglesa miro quien me sigue y vi que tenía un seguidor más que ayer y dije tengo 39 seguidores yo tenía 38 entonces miré y vi que me seguía Bobbycaster y dije yo dije hasta la notificación entonces por eso entonces fue cuando te dije oye que pasa aquí pues por lo que encontré en San Google que es Dios básicamente Google había gente que comentaba de que a ver oficialmente Twitter acepta que hagas 500 en un día de followings vale y es cuando te salta la notificación y ya no te deja poner más hasta el siguiente día pero hay gente que decía de que no a más de 20 pues bueno que te interpreta que haces un poco de spam y no te bloquean la cuenta pero bloquean las notificaciones que emite tu cuenta vale y total que ahora mismo no sé si está arreglado o no porque yo voy dando seguida gente y casi nadie me hace el que también es normal no hace el el refollow o este y no sé si es porque no le salta notificación o básicamente porque es gente con muchos seguidores y ya no les viene de aquí y no se dan cuenta de que hay una persona más siguiéndoles pero bueno ehm y a ver que más a comentar porque nos estamos viendo mucho por el tema de redes sociales hoy y no era lo único de lo que quería hablar ehm ah después esto ya como recomendación de temas de gente que monta set projects me he dado cuenta que es bueno meter un límite en algún punto yo me voy a meter un límite de presupuesto creo que iba a meter 500 creo que y de A menos a 300 y meter 300 de presupuesto en el sentido de que entre hosting o sea para un año vale a un año vista entre hosting lo que me ha costado el tema visual que fueron creo que unos 50 o 60 aún tengo que montar el excel para tener los cálculos y el dominio bueno pues y lo que es publicidad que es lo que va a ser más desembolso que me dé para un año calculando esto si veo que gastando este presupuesto y a un año vista o a x meses vista ehm solo tengo 20 personas en la plataforma no tiene ningún sentido dedicarle más esfuerzo eso lo digo porque veo gente bueno a mi también me pasa de que para empezar no publicas la plataforma porque estás aún programando y perfeccionando y eres un perfeccionista y tiene que estar todo bien para publicar la web o para publicar el producto o servicio que tengas y creo que es mejor de aunque está a medias o sea yo por ejemplo otro tema yo he publicado la plataforma solo con el servicio que es gratuito uno porque quiero que la gente se apunte pero es que el servicio que es de pago o sea mi plataforma tendrá la parte gratuita que siempre será gratuita y una parte premium con más cosas pues esas cosas aún no están he puesto el banner si quieres pagar haz clic aquí y contrata pero te lleva a una página explicando que eso ahora mismo no existe y nada que solo puedes contratar la parte gratuita esa página la he hecho justamente por facebook porque con el pixel de facebook puedes saber la gente que visita esa página con lo cual es gente interesada en pagar que para temas de anuncios me interesa tener este dato pero lo digo porque he hecho la programación de la web en nada en dos semanas y media o tres semanas la he publicado y con eso estoy validando si hay suficiente mercado o hay gente interesada en esto y si como digo de aquí unos meses solo tengo 20 personas vale pues no dedico más tiempo a esto si en un caso dejaré el hosting que me sale muy barato y que la gente sigue interactuando allí pero no gastaré ni tiempo en redes sociales ni tiempo programando más cosas para la web ni presupuesto para anuncios y dejaré digamos el proyecto medio muerto o sea que se mantenga pero lo dejaré el proyecto zombie vale no le aplicaré más trabajo y lo digo porque he visto gente que lleva proyectos de seis meses o un año vista y o aún no publicado o está en plan de sí sí bueno no tengo ingresos aún no me sale a cuenta pero es que que sí que sí que el año que viene me irá mejor y llevan un año año y medio y esto no mejora coño pues corta por la mitad y esto no me sale a cuenta cambia de proyecto pivota busca otro cliente o haz lo que sea pero déjalo morir o sea creo que es una opción y por lo que me he informado es ponte un límite o límite de tiempo o límite de presupuesto y nada que quería comentar esto ya lo he dejado caer y tú te has puesto seis meses para ver cómo va ¿no? y 300 pavos yo creo que más sean más los 300 pavos que lo que es del tiempo porque como le meta publicidad me sale caro o sea si le meto cinco euros cada día son 150 en un mes ¿vale? te digo que estaré una semana en Twitter seguramente metiendo publicidad y después estaré otra semana en Facebook también porque me interesa a mí para probar a ver cuál de las dos en este caso porque depende mucho del target del usuario al que vas como objetivo pues depende de qué mercado saldrá más a cuenta Facebook depende de cuál saldrá más a cuenta LinkedIn por ejemplo que decías tú o Twitter pero bueno que no estaré un mes entero estaré una semana en uno una semana en el otro comprobaré y si todo va bien cuando publique las opciones de pago y haga que la web sea de pago no todas sino una parte entonces cuando lo meteré la pasta a la plataforma que me vaya funcionando mejor si es Twitter Twitter si es Facebook Facebook o si es LinkedIn LinkedIn ¿vale? y a ver una cosa más a comentar también que se me olvidaba cuando publicas un site project como no estoy monetizándolo no me hace falta si empresa ni autónomo ni nada esto lo digo para la gente que tiene una idea y ah no es que claro tendré que pagar autónomos tendré que no sé qué y estaré seis meses sin tener ingresos es que no me sale la cuenta pues dalo gratuito o sea crea una audiencia crea una comunidad de forma gratuita da un servicio gratis ¿vale? como la cita inglesa que está ahí creando contenido a saco sin ganar un duro bueno y como yo también que no gano un duro al mismo pero el tema es que como no eres ni empresa ni autónomo ni nada como no ganas ingresos no tienes que declarar nada que esto al final es lo que hacen influencers o sea intentas crecer que la gente te siga y llega un momento que es vale le meto afiliación de Amazon le meto publicidad le meto una membresía y me tienen que pagar en ese momento sí que por ley tienes que tener bueno pues ser empresa o autónomo pero para testear o sea ahora mismo yo no estoy cobrando nada y Abel tampoco si Abel de aquí dos meses no crece en redes sociales y la gente no mira su blog ¿qué? ¿lo das de baja? ¿te has puesto una fecha límite tú Abel a todo esto? no no me he puesto no me he puesto límites claro es que yo no te hago caso no porque yo voy a seguir escribiendo porque me lo paso bien me gusta escribir también es un proyecto que yo necesito ser activo para que el proyecto siga sí no es como esto que lo desarrollas y luego pues puedes llegar a un punto de mantenimiento y hacer lo mínimo posible no la asista ingresa necesita nuevo contenido cada semana me lo paso bien me gusta estoy conociendo gente y entonces pues bueno de momento no me he puesto ningún ningún límite lo que sí que me he puesto es un objetivo de llegar a un cierto número de seguidores en un año entonces a ver si lo cumplo ¿y si no llegas? ¿qué harás? si no llego pues diré bueno pues en otro año con los objetivos de enero ¿no? lo mismo sí sí a ver me gustaría llegar a mil seguidores en un año no sé si es demasiado tampoco no claro si es mucho o es poco la verdad es que no lo sé porque al ritmo que vas no lo encuentro tampoco descabellado la verdad sí pero me gustaría llegar a mil seguidores en un año en Instagram en Twitter ya veremos Twitter es diferente pero en Instagram me gustaría llegar a mil seguidores veremos veremos a ver os lo iremos diciendo sí a ver cómo va tanto el mío como el suyo o sea de proyectos digo y a ver más que nada yo creo que es bueno tener un objetivo o un límite para definir bueno pues esto ¿qué? ¿la estamos liando? ¿la estamos cagando? ¿o va muy bien? ¿va mucho mejor de lo que me esperaba? ¿vale? y nada ¿cuánto llevamos ya hablando de esto ya? bueno llevamos casi 40 minutos es como no da tiempo hacer nada más que un chichat vale bueno pues pongo cosas más a comentar y ahora mismo la plataforma está publicada y lo que intentaré iré poniendo funcionales pequeñas porque no me lleve demasiado tiempo y validade antes de meter la versión de pago o es lo que intentaré al menos o sea que seguramente estaré bueno hasta este mes de diciembre haciendo cosas pequeñitas y viendo sobre todo el feedback de la gente lo que me diga la gente cosas a arreglar una cosa ¿cómo te afectaría a ti en twitter o en facebook que las empresas pusieran más pasta en publicidad en un periodo determinado? pagaría más entonces claro quizás en época de navidad te interesa no poner nada por ejemplo porque te puede salir más caro el click depende del twitter supongo que se haya asimilado a facebook ¿vale? o google google ads si dentro del mini sector o sea las palabras clave que yo ataco o sea en este caso podcasting hay más gente que mete anuncios en podcasting nos estamos peleando por el mismo sitio donde mete publicidad con lo cual nos puteamos entre nosotros y hacemos que bueno hay pujas y el que más pagas es el que más publicidad mete como la puja es automática en twitter y en google ads por ejemplo la puedes poner fija pero de forma predeterminada es automática tú le dices cuánto te gastas al día y bueno y se lo gasta y pues un día si la puja es barata saldrán 5000 personas y si otro día la puja es cara pues saldrán 150 personas y lo que dices tú si es navidad y yo que sé hay un día del podcast por ejemplo y aquí la gente está metiendo publicidad saco para ese evento del podcast pues me va a salir más caro porque estamos peleando por publicidad y en el caso de podcast no pero si fuera por ejemplo eventos de navidad de temas o blackfeet de temas de comprar productos de amazon pues yo que sé de temas de cocina pues seguramente comprar no sé qué de cocina habrán anuncios y me saldrá más caro atacar ese mismo target a tu objetivo bueno a tener en cuenta que lo que dices tú al final son eventos vale en teoría a ti la campaña de navidad no te afecta porque no creo que tenga mucho que ver lo que se vende o lo que se pueda comprar en navidad con el podcasting a ver si no o sea si mi objetivo por decir algo la gente que escucha o sea que ve los hashtags podcast o podcasting por ejemplo son digamos gente de entre 30 y 50 años y son todos hombres por decir algo y hay alguien que está atacando al target de gente joven de entre 30 y 40 y que le gusta el fútbol ¿sabes a lo que me refiero? si hay gente que le gusta el fútbol y le gusta el podcasting a la vez para esa parte pequeña de mi audiencia de la gente a la que estoy atacando estamos coincidiendo y se le muestra una publicidad o la otra o sea en parte sí que me afecta me afecta a menos pero me afecta un poco vale pues quizás no te interesa en época navideña tener campaña abierta por si acaso te das cuenta que en un momento te baja el presupuesto y hostia ¿qué ha pasado? solo he tenido 100 impresiones pero me lo han bajado el presupuesto en un momento sí aparte no solo mira las impresiones en este caso mira el tanto por ciento de click de apertura o el ¿cómo se llama? el KPI el la ahora no me salió el nombre la estadística que más me interesa o sea no solo cuánta gente lo ve sino en este caso cuánta gente hace click en enlace y cuánta gente se registra o sea un tanto por ciento al menos sé de que bueno sea porque este mes es más caro pero al menos sé de que me sale más la cuenta en Facebook o en Twitter o con alguna palabra clave o otra ¿vale? bueno no sé ya nos estamos liando otra vez con el tema de anuncios pues muy bien he visto que has puesto tenemos dos minutos porque he visto que has puesto loom.com ¿qué es eso Robert? ah bueno eso es que de una consulta que estoy haciendo de una gente que tiene parte del personal en no sé si a Cuba o donde era yo soy en España ahora mismo bueno el de fin se abre creo que son 6 o 7 horas y por temas reuniones de hacer un hangout es un poco inviable a veces y el loom este es una herramienta gratuita como tiene versión de pago yo uso la gratuita te cargas la pantalla sales tú como miniatura al lado y es para hacer una review de una web yo como consultoría entro en la web mira esto está mal esto lo cambiaría esto está bien y esa es una review en mi caso de cómo va su plataforma y es una forma de hacer consultoría de forma asíncrona no seas una reunión de tal día a tal hora tú y yo hablamos y compartimos pantalla no no entro en mi web me dices lo que está mal cuando tenga tiempo yo mañana o el lunes me lo mido te contesto por el en este caso es por Telegram y lo hacemos así y estoy haciendo una consultoría como por temas de coronavirus no puedo salir en teoría de casa eso se puede aplicar también a gente que tenga cerca porque no me no quiera yo ir de reunión física y también puedes hacer esto para cualquier persona o sea puedes hacer un servicio de consultoría a cualquier parte del mundo siempre que sepas el idioma y lo encuentro muy útil o sea cualquier persona que quiera hacer consultoría lo puedo usar perfectamente o review o testeo de webs tú a ver que haces también temas de testeo a veces también te puede servir justamente no sé si hubiera sido mejor que me hubieses dicho hace cinco días o ahora aún estamos a tiempo estoy haciendo un un trabajo de consultoría ahora que estoy revisando el código a otra empresa quizás me interesa mirarlo y luego desde ahí por ejemplo yo tengo que hacer que eso lo tengo que hacer mañana o pasado que es lo que no tengo ganas de hacer un documento con todas mis conclusiones con todos lo lo que he visto con todo lo que ellos me han dicho tal y cual eso el Loom te lo facilita que puedes hacer el documento más fácilmente el Loom este lo que me facilita a mí es no hay edición de audio ni vídeo ni nada yo doy a grabar esto se graba y el vídeo se publica automáticamente en una url en mi cuenta de Loom ahora lo entiendo hay una caja de texto que puedes meter descripción y ahí puedes meter tu texto si en caso el Loom es este para dejar como notas de voz no y de vídeo vale no sé si creo que es vídeo creo que es voz sola no he probado vale pero está bien para hacer una pequeña review o dar tu opinión sobre alguna parte del proyecto lo encuentro muy interesante y aparte de esto hay una parte buena que la parte gratuita o sea la versión gratuita te permite bloquear y poner una contraseña para que el vídeo no sea público vale para que Google no lo indexe o para que cualquier persona que no sea del proyecto lo vea vale total que lo encuentro interesante esto para dar tu opinión o una review aparte en mi caso que uso un Linux no me sirve tengo que hacer desde la extensión del navegador pero tú que usas Mac creo que usabas Mac tú a ver o Windows no sé si cambiaste usas Windows yo sé para trabajo siempre Windows tanto Mac como Windows tienen la aplicación de escritorio que te permite aparte de grabarte te permite escribir en pantalla y remarcar cosas y meter dibujitos y escribir cosas en medio de la pantalla escribir básicamente para hacer reuse de esto flechita aquí está mal vale en mi caso esto no puedo porque uso Linux vale entonces claro es que esto no lo había entendido que era que dejas notas de vídeo para la otra persona para cuando se levante vea tu te vea a ti grabado en consultoría lo que hacía hasta ahora era vale pues quedamos tú y yo a tal hora hacemos videoconferencia comparto yo pantalla y tú me explicas vale yo que sé hace la review de la sección de registro del usuario o de la sección del pago de no sé qué o el listado del mapa voy allí y digo mi opinión este módulo que usáis aquí no sé qué eso está mal usáis la pique de Google que eso van a cobrar cambia texto cambia lo otro y lo hacía compartiendo pantalla y cliente se lo grababa como hacemos tú y yo que nos grabamos por Zoom y después tú te creas la copia pues esto es lo que hacía el cliente y tiene una copia en su local después se lo tenía que mandar a sus programadores o a quien sea de su equipo pues se lo mandaba o sea mandaba el archivo de vídeo con Loom lo encuentro más fácil porque es un link lo puedes meter en cualquier chat vale y que te permite que sea asíncrono que es lo que he encontrado más interesante y que a mí no me obligo a grabarme en mi pantalla un fichero yo subirlo a mi web dar acceso a otra gente me lo hace todo el Loom pues eso lo encuentro interesante me facilita la vida en ese sentido muy bien pues yo creo que hasta aquí el programa de hoy hemos hablado de un poco de cómo van las redes sociales la siesta inglesa y hemos hablado del gran tema de Webicaster así que bueno gente os dejamos para que podáis ir a webicaster.com y a lasiestainglesa.com que veáis nuestros proyectos y si buscáis trabajo recordad que el Loom tiene otro proyecto que es babiso.com así que que bueno que muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana quita las redes y me gustas y follows y todo en todas partes correcto correcto webificando P en twitter nos dejáis ahí unos unos comentarios en los podcast que nos los leeremos todos y si nos dejáis cinco estrellas ya seremos los más felices del mundo aquí si lo ver y tanto y eso no se puede comprar con dinero correcto y otra cosa que si queréis contactarnos de manera interna también lo podéis hacer en webicando.com ahí hay un apartado de contáctanos por si tenéis alguna duda y no lo queréis dejar de manera pública en las redes sociales sí exacto y si vemos que es muy privado pues os contestamos directamente y si vemos que es interesante para un capítulo del podcast pues lo comentamos aquí en público y ya está exacto y podemos hacerlo incluso de manera que no decimos quién ni qué sino que nos inventamos nombres o os pediríamos permiso por si lo podríamos traer o te invitamos al podcast y que lo expliques tú mismo claro porque si quieres explicar tu side project aquí estamos para escucharte aquí sí Robert sí estaba pensando ahora está ya en morón también en plan consultoría de que venga alguien de side project dime qué está mal o qué está bien en mi side project así aprendemos todos sí bueno tendríamos que decir lo que nosotros creemos y que luego sea la audiencia la que diga también porque entre todos quizás sacamos algo sí no aparte el problema de aquí lo que estoy pensando ahora es que sea solo audio con lo cual hacer una review solo de audio sería difícil un proyecto que es visual sí sería difícil no sé si es buena idea sería difícil pero bueno que si alguien quiere venir a contar su side project nosotros estamos encantados de recibir a esa persona y que de recibiros y que nos lo expliquéis y bueno acabamos ya este outro que creo que es el outro más largo de la historia y nada adiós hasta otra pues nada gente hasta la próxima semana esto ha sido Webificando el podcast de Side Projects gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio Chau! 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 Chau!